¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo el sorteo de junio. Tenía unas ganas increíbles y bueno, este mes también he conseguido una colección entera de verano. Esta vez hay que agradecerlo, o se lo tengo que agradecer a las perfumerías o la cadena de perfumerías Douglas. Y bueno, os voy a enseñar cuál sería el premio y después os cuento cómo participar, ¿vale? Vale, esta es la fundita como vendría. Dentro viene una cajita muy mona, una presentación muy chula. Abrimos el lacito. Dentro, esta es la presentación que vendría. Estos son todos los productos, son de Isadora. Y es la colección de verano de Jungle Fever. Y os la voy a enseñar un poquito por encima. Vienen tres lacas de uñas, que sería Combat Kaki, esta, Cool Camel, esta, y In the Army. Súper bonitas. Todavía no las he probado, pero bueno, aquí dice que son de larga duración y de secado rápido. Luego pasaríamos a una pequeña paletita de sombras. Se llama Kaki Bronze. Y estos serían los colores. Unos colores muy bonitos y muy ponibles. Pasaríamos luego a un spray bronzer. Un airbrush tan con protección 12. Luego pasaríamos a un glow, un iluminador, bueno, no es un iluminador, es como un glow doradito en stick. Muy bonito. Este sería el Bronze Kissed. Pasaríamos a las Maxi Polvos Bronzy Powders. Esta es Bronze Tan, el número 90. Y este es el pedazo de disco que tiene un brillito muy, muy bonito, doradito. Y como última parte de la colección sería esta barra de labios. Y el nombre es... Bueno, es un Crystal Gloss Stick y se llama Coral Rose. También es un color muy bonito, ¿vale? Esta sería toda la colección. Así es como vendría. Este sería el empaquetado. O sea, es un empaquetado muy cuidado, muy bonito. Y ahora os voy a contar las reglas del sorteo. Pero, lamentablemente, este sorteo sí que al final lo voy a tener que hacer solamente España. El anterior ya os conté que podía ser España o todo el mundo. Y que, bueno, al principio pensé que solo era España. Y luego lo pude englobar todo el mundo. Y fue genial. Pero esta vez sí que solamente pueden participar residentes en España. España y os voy a contar las reglas, ¿vale? Hay varias reglas. Primero, tienes que estar suscrito al canal de YouTube. Segundo, tienes que estar suscrito a mi blog. Dejaré el link en la cajita de información. Y tercero, tienes que darle al botón de me gusta en mi Facebook. También lo pondré en la cajita de información. Después de todo eso, me tenéis que poner un comentario en este vídeo. Solamente uno por persona. En el que me pondréis vuestro usuario en el blog. Vuestro usuario en Facebook. Y luego me tendréis que poner cuál es vuestro colorete favorito. Qué color, qué textura y qué marca, ¿vale? Y simplemente es eso. Una vez un comentario por persona. El usuario que tenéis en el blog para que yo pueda comprobar que estáis suscritos en mi blog. El usuario que tenéis en Facebook para que pueda comprobar que le habéis dado a la página de like. O de gustar en Facebook. Y luego, ¿qué colorete os gusta más? O ¿cuál es vuestro preferido? Textura, color, el por qué. Que estaría también muy bien saberlo. Y la marca. El concurso empezará el día que suba el vídeo. Que será el día 10 de junio. Viernes. Y durará durante dos semanas. Estará abierto durante dos semanas. Así que el día exactamente 24 de junio se cerrará el plazo de entrar en el sorteo. Y diré el ganador el 25 de junio. ¿Vale? O sea, desde el día que suba el vídeo que será el 10 de junio. Hasta el 24 de junio tenéis plazo para poner vuestro comentario, único comentario con vuestro usuario del blog, vuestro usuario de Facebook y vuestro colorete preferido. Y el día 24 se cerrará. Ahora haré el sorteo y el día 25 lo pondré tanto en el blog como aquí en el canal de YouTube. Así que espero que os apetezca ganar esta colección de verano de Isadora. Jungle Fever. A mí me ha gustado mucho. He usado, por ahora solamente he usado los polvos bronzer y me han gustado bastante. Y ya os iré contando porque tiene bastante buena pinta. Y las lacas de uñas, la verdad es que me apetece bastante probarlas y a ver que... Porque ya sabéis, ya os lo habréis comentado alguna vez, que yo soy muy difícil para las lacas de las uñas. Se me levantan con muchísima facilidad. No sé qué es lo que hago, pero se me levantan con muchísima facilidad. Y eso de que duran una semana o la manicura 10 días, nada. La última manicura que me hice al día siguiente ya se me había descascarillado. Ya con eso te digo todo. Una vez más le doy las gracias a Dulas por hacer posible este sorteo. Y un beso a todos, mucha suerte, participar. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.